Acá estamos con el cabestrillo. Con el cabestrillo. Llegaron rueditas nuevas a Equalcina, llegaron unos modelos nuevos. Estamos con Tommy, ustedes ya lo conocen. Y bueno, ahora vamos a abrir a ver qué hay Tommy, ¿no? A ver qué hay, es una... Esta es la mini cajita feliz. Es una Bego de chiquita, vamos a ver qué es. Una Bego de chiquita es, así que... Alexibus, para vos. Para que la haga hasta Tigre, ¿no? Uno, dos, tres... Con la Meeting 4, boludo. Y esta es una... Esta es la que estábamos esperando... No, esta no. Esta es una Eti Max. Estábamos esperando a Eti. Bueno, acá tenemos... Todos los certificados de Vergo de... Estadísticas, acá de la rueda. Claro, acá tenés todas las especificaciones. Y te las envían impresas, o sea, al pedo. El cargador con... ¿Con qué, Tommy? Con la etiqueta certificada por Alcina Motos SRL. Tenemos 100 volt acá. Tomá, 100 volt, ojo, eh. Me va a tener... Una llavecita Allen con dos fusibles. Y acá sale la naranja mecánica, esperá. Uno, dos, tres... No sé, será muy grande esta rueda. La bolsa que trae... Naranja. ¡Uh, el caucho que tiene, boludo! Naranja potente. El caucho que tiene me re va, eh. Imagino que le pusieron un par de pedales en... ¡Uh, esta va! Son los del Xtreme. Bueno, este es el modelo Falcom de Bego, exactamente. Es una versión de 100 volt. Este es el trolley, algo que nunca habíamos visto. Bueno, la vamos a conectar ahora y la vamos... La vamos a prender y todo. Sí, la prendemos y... Che, me gusta... Bueno, tiene un integrado acá, como pueden ver, estos integrados que fabrica Bego de que viene todo el Power Pad completo. Todo eso se puede sacar, se pone velcro y le ponemos unos Power Pad como la gente para tener un poco más de seguridad. Lo que veo que está muy bueno es el neumático porque tiene una pisada bastante ancha. Y por fin mandaron una configuración de calle, que es lo que siempre estamos pidiendo. Guardabarro que cubre. Bien acá, ¿eh? Viste el cable ahí, tipo imitación B14. Buenos Power Pad también. Bastante bueno, ¿no? Ya viene integrado, es lo que decía, en el caso de lo que quieras sacar. Y atrás también, ¿eh? Esto está bastante bueno para mostrar. El guardabarro bastante completo, o sea que ya no nos ensuciamos. Y la patita de pozo... Carcazada de metal. ¿Me jodes? Metal. De metal. Y la patita ya viene integrada, que eso es muy bueno también. Bueno, esta la vamos a probar, como siempre tenemos para probar equipo. Pero vamos a ir sacando de a un rato, de a pocas, y vamos a ir viendo. Y acá tenemos... No me las puedo quedar todas, sinceramente, porque si no me encantaría. Tengo esta que ven acá, que es la que me tiró el otro día. Mala, no te quiero más, ¿eh? Nada, sí te quiero. La Ete Max viene con velcro, amigos. Genial. Muy bien esto. Certificado. Acá viene con dos llavecitas. Vamos a sacarla, vení. Che, esta... Esta tiene toda la facha, boludo. Uno, dos, tres, vamos. Vení, Joaquín. Vas a tener que sacarla vos. Sí, podés ahí. Boludo, qué pedazo de cargador. Mirá. 168 voltes tiene el cargador. ¿Sabés qué es el cargador, boludo? Una bomba. No, 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 no. Muy bueno, con la etiqueta, los chinos, la verdad que 10 puntos en eso. ¿Esta no la usaste en España? Esa no la probé, boludo. Lo que tiene de bueno es que la Ete Max ya viene con velcro. ¿Ves? Mirá. Los power pads vos ya no hay que estar... Está inacolocado todo. De las mejores cosas que hemos visto de Bebode. Están bastante buenas estos pads. Muy buenas. A comparación de otros. Muy lindas. Bueno, acá lo que hacemos después es poner el velcro que viene, viene con velcro. También toda de metal, a diferencia de las ruedas de antes. A ver, mostrame. Sí, toda caja de metal. Por eso esta rueda está alrededor de los 48 kilos, creo que está. Creo que es la más alta que vimos hasta ahora. Sí. A ver el rodaje. Lindos pedales. Espera, déjame la configuración de neumático. 90-90-14. 90-90. Es la misma configuración que usamos para las Lynx allá. Las de 18 le van. La de la B11, la de la... Esta. Esa misma. Esta la mandrá que... Oh, mirá, una Pirelli. Mandrá que Pirelli, boludo, mirá. Le metemos esa, ya fue. Esta también le va, eh. Muy buena. Linda suspensión de resorte, ¿la viste? Sí, esta creo que viene con la regulación del rebote de un lado, ¿no? Tiene la regulación del rebote de acá. Ayer estuve viendo unos videos de nuestro amigo Adam que te explica todo, que es un CRAP, y estuve viendo cómo regulaba la suspensión en la Bleach. Es con resorte y se infla. Sí, y se infla, claro. Y acá tenés también la geometría, vos la podés cambiar de posición, ¿ves? Mirá, tiene acá el tornillo donde vos podés cambiar de posición la geometría. Exactamente, te da más recorrido, menos recorrido. Bueno, ya en realidad salió una actualización nueva que es la X-Way, que es el modelo nuevo que es un intermedio entre la Bleach y esto, vendría a ser la actualización de todo. Pero este es un modelo que tiene poco tiempo en el mercado porque salió hace poco. Esta también la vamos a conectar y la vamos a prender para ver cómo se ve. Gigante. Bastante larga, ¿no? Es una cosa muy extraña. Ahí se prendió algo. El tablero está bastante bien, te digo. Te digo que todas las Begoe que he visto, está bastante bien lograda. Hasta la primera vez que veo la terminación toda completa, las Master eran un quilombo. Interesante el trolley. Es como la Falcon, la chiquita. Como la Falcon también. Ojo que el sistema de suspensión este regulable, me gusta, ¿eh? Esto, ¿eh? Porque esto se lo vas a sacar a mano, no tenés que estar con ninguna llave haciendo absolutamente nada. Los pedales son los pedales que ya conocemos de Begoe, que... Tienen una formita ligeramente distinta. Son bastante buenos, sí. O sea, es medio parecido, no es este, es otro. Pero son bastante buenos porque tiene bastante adereza igual. O sea, son pedales que están bastante buenos. Las luces son más chiquitas ahora, pero seguro alumbran lo mismo. ¿Y acá tenés? Puerta de carga para tapar del agua. Tiene como la A2. Ah, como la A2. Con acá y con gomitas. Es muy bueno eso, porque es bastante... Después de usar en la lluvia, seguro. Después la de esa la activamos. Si querés sacamos otra. La dejamos acá. Finita esta caja. Esa es una Blitz, ¿o no? Blitz. Es una Begoe Blitz. Exactamente, la Blitz. Bueno, este es un modelo que está bastante bueno. De hecho, este con Sofi lo pudimos probar en... Lo probamos allá en España. Es una rueda de 134 volt, 2400 watts de hora de capacidad de batería. También es muy parecida a la Ete Mac con el tema de la suspensión. Tiene esa regulación. Esta viene semidesarmada. Hay que ponerle los pedales, ponerle un par de cositas más. Bueno, y esta, a diferencia de aquella, la estructura es plástica. Es una rueda de 37 kilos. Una rueda bastante liviana. La hicieron bastante liviana, porque 37 kilos son mucho más liviana que la Lynch, que pesa 41 kilos. Lindo guardabarro. Pero está muy buena. ¿Ves lo que él hablaba? Sí, no, no, está buena. Mirá la garra. Acá le hicieron algo como un guardabarro tipo simicarbono, que se ve que está muy bueno. Está como ploteado. Ahora hay que armarla. Pero me encanta. Te digo que es de la ruedita que estuve viendo, investigando de Begoe, que es la que más me gusta. Y acá tenés un faro direccional, ¿ves? Esto se puede... Lo podés acomodar a la altura que vos quieras. Este es el display acá arriba, mirá. Muy bueno. Y seguramente tiene acá también la nueva... El nuevo trolley de Begoe. El nuevo diseño de trolley. Ahora las vamos a prender y las vamos a conectar. Mirá lo que son las luces. Mirá, Josina, vos que te gustan las luces, te vas a tener que poner RGB, nada. Muy bueno, el display, el marcador es muy bueno porque se ven bastante bien. Te digo cómo se ven todos los números, ¿ves? Tenemos el display acá. Claro, ahí podés ver todo. Marca toda la info como las Begoe. Marca temperatura, kilometraje, modo de andar y obviamente la velocidad, pero con tres dígitos. Muy bueno acá. Exacto, en tres dígitos. Hay que marcar 100, seguro. Sí, claro. Bueno, nuestro amigo Cisco, Tony, psicoterapéutico, la llevó a 100 kilómetros por hora esta rueda. Chiquita para ir a 100, ¿eh? Pero está buena, ¿eh? Me gusta. También tiene pinta... A ver... Sí, también es un neumático de 18, pero este es bien gordo. A ver, les dame el qué, ¿1090 o qué es? A ver... Es 90-90-14. Ah, 90-14. Vamos con los 90-90. Todos los 90-90. Bueno, acá tenemos todo esto, después lo vamos a tomar. Cargador, qué onda. Sí, acá vimos que los pedales son bastante... Son de un material bastante... Son muy livianos los pedales. Súper livianitos. Son como muy livianos. Pero vienen con las tachas estas del mismo tipo de los otros pedales. Sí, tipo parecido a los insertos que le pone nuestro amigo. Pero esto, creo que también lo hicieron de este material para livianar la rueda, para que tenga ese peso, ¿no? Porque es una rueda muy liviana, pero muy liviana. Es una rueda que tiene... Estuve viendo eso y pesa 37 kilos. Claro, mirá los pedales esto con esto. No, nada que ver. Nada que ver, boludo. Estos pedales son... Nosotros son CNC y estos tienen pinta de forjados. Sí, tipo aluminio, ¿no? Bueno, esto lo dejamos para ir armándola después. Exactamente. Esa la vamos a armar porque esa me la voy a llevar para mí.